Los días 7 y 8 de octubre se llevará a cabo esta actividad como parte de lo programado en la celebración del 85 aniversario de Fundación del Cantón de Pérez Celedón. Esta actividad la está organizando la Oficina de Promoción Ambiental de la Municipalidad, con el fin de generar actividades donde la población se involucre de lleno. La intención es que se saque el estrés y además participen. La idea es realizar acciones que vayan en pro de nuestro bienestar mental y también hasta donde vivimos en un ambiente sano podemos tener también una mente sana. Vamos a hacer exposición de artesanías con reciclaje, vamos a hacer una tarde cultural el día viernes acá en el Complejo Cultural. Está dirigido a personas que realmente tienen poco acceso a una actividad de esa índole y vamos a tener exposición de cosas muy variadas ahí en el Parque San Isidro. ¿Quiénes organizan esto? El Consejo de la Municipalidad y la Oficina de Promoción de Educación Ambiental. También se cuenta con el apoyo de la Red Cantonal de Actividad Física y Recreativa. Pero digamos en el caso de la tarde juvenil o tarde cultural vamos a hacer, nosotros vamos a montar las entradas y se le va a donar a gente que nosotros sabemos que es difícil que entre, ¿verdad? Que venga acá, como digamos el Patronato, la Niña del Redentor y otros sectores que son de escasos recursos del cantón. Entonces nosotros vamos a escogerlo realmente para que disfruten de esa tarde. La intención es también que la población se una a esta iniciativa. Por lo mismo de que realmente a veces no se nos olvida que vivimos en un mundo muy estresado, demasiado estresado y se nos olvida hacer un poquito de relax, un poquito de compartir, de liberarnos de todo ese estrés que estamos viviendo. Con esas actividades la intención es abrir un espacio para la actividad física y también se hable sobre la protección del medio ambiente.